En ellos está la verdad, que canten los niños que viven en paz, aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han acordado su voz. En ellos está la verdad, que canten los niños que viven en paz, que canten los niños que viven en paz.